¡Vamos! ¡El centro! ¡Fuera! Fue. ¡Fuera! ¡El centro! ¡El centro! ¡El centro! ¡El centro! ¡Dale el centro! ¡La aire es rica! ¡Ya! ¡Más rápido! ¡Más fuerte! ¡Dale bien! ¡Dale bien! ¡Dale bien! ¡Vamos moriendo, güey! ¡Suscríbete! 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 ¡Acá! 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 ¡Bien, chung! ¡Aconoce! ¡Bien! ¡Cube asko! ¡Bien! ¡Bien Poli percentual! Antes de los 4 minutos ¡Vamos! 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 ¡Mano! 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 ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Bien, bien! ¡Viva, cuéntenle! Sí, sí, sí. Pero con huevo, ¿no? Sí. Sí. Qué rico se siente. Sí. ¡Puta! ¡Puerbé! 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 ¡Puerto! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Ajérate muy bien! ¡Está muy pegado! ¡Entre Ramón! ¡Aquí está! ¡Me deja de clavar! ¡Garra! ¡Puerto! 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 ¡Acento! ¡Ey! ¡Dos! ¡Puerto! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Jota! ¡Dale! ¡Dale! Aparte ¡Dale! ¡Dale rojo! ¡Dale negro! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Ahoricanos, muy arnica! ¡Cápido lo es! ¡Síguelo! ¡Vamos! ¡Vete a otra! ¡Vamos! ¡Vete a otra! ¡Vete a otra! ¡Vete a otra! ¡Vete! ¡Entra! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Sigue así! ¡Sigue así! ¡Te vas armado! ¡Ahoriten! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos con Ramón! ¡Venamos en arriba! ¡Venga ¡Sigue así! ¡Abajo, Ramón! ¡Abajo, güey! ¡Bien, bien! ¡Sgue! ¡Sigue así! ¡Isto一下! ¡Miro! ¡Dale, dale,tempo! ¡Miro, dale, automation! ¡Venga, ven, dale! ¡Aaño! ¡Dengo bien! ¡Tengo bien! ¿Eluya estás su marca muey? ¡Ey paar минутa! Vamos Dervoy, suéltate destadaz Tu marca Ramón ¡Vamos, Messi! ¡Rebote! 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 ¡Rebote suyo, Alec! ¡Date, güey! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Date! ¡Dale, pues! ¡Dale! ¡Dale, yo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Rápido, Messi! ¡Rápido! ¡Buenita también! ¡Buenita! ¡Mándalo! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡La derecha! ¡La derecha! ¡Salde, suerte! ¡Sí! ¡Salde, salde! ¡Salde! ¡Salde! ¡Cuántalo! ¡Ven! 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 ¡Con Dios te huy! ¡Ya! 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 ¡No les suelta la... ¡H historians!!! ¡Golanta! ¡Colanta! ¡ employment! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vuelve a intentarlo, vuelve a intentarlo! ¡Así como viene! ¡Vuelve a intentarlo! ¡Vuelve a intentarlo! ¡Híjole! ¡Vuelve a intentarlo! 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 Viva Rego, viva. Viva Rego. Vamos alent Francor ahí, que es muy caro. Vamos, Aguascal. Sí, para arriba. Vou en la izquierda. Espera. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡SL! Llevamos uno, apenas Uno, uno a cero Bien, bien, bien Bien, bien, bien Se va, ahí se va Se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va Bajú. ¡Porre! ¡No, no, no! ¡Y no pueden, dime, Sebastián! ¡Verdad! 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 ¡Aquí, vamos! ¡Verdad! ¡Verdad! ¿Apuntan la lena? ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué jugador! ¡Bien, bien! ¡Excelente! ¡A la torre! Pensé que no había nadie allá. ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! El que va perdiendo ya queda eliminado. Le queda un juego todavía. Son tres juegos que tienen que jugar. ¿Qué trae? Hicieron un cambio. Hicieron un cambio porque en la barriga acá no podía correr. ¿Están rangueando? Sí. Hay que pegarme aquí en medio. Allá hay agua. Si le quieres dar. No, no, no. El árbitro. El árbitro. El árbitro. Se venía a atacar porque estaba celebrando el goleí. Seguía el próximo. No, no, no. No, si no le había preguntado. Si no había programas que anduviera ahí. No, pero no, no. 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 No hay que apoyarlo allá. Con agua. No hay que apoyarlo allá. Con agua. Pues es el sarro, ¿no? Pues sí, pero... Pero siendo equipo, pues. Ahí vamos. Ahí vamos. ¡Cuál! ¡Muchas, acabas caldas! Y para esa posición yo creo que no. Ahí vamos. ¡Muchas, acabas! ¡Muchas, acabas! ¡Muchas! ¡Muchas! ¿Qué pasó aquí? No. Se agüeció porque lo sacaron. ¿Por qué? Porque lo sacaron. Por eso esta yotá. ¡Muchas! Ah, no está golpeado? Eso es algo malo nomás. No, es que hubo una paga que lo barrieron y cayó. Claro. Y de hecho pidió el cambio, había pedido el cambio. El mismo? Si. No, no, no. Ah, que buena. Enrico otra vez? Si. Los tres los llevan? Uno a uno de Rodrigo. Uno a uno de Rodrigo. No se para, no se para. El que más se te queda, que andan a veces uno. No se puede ser. 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 Ahi te vas. No, no, a ver que no empezó a gritar pero... No, no, quédate, quédate, quédate. A la isla ganaste? No, manso! ¡Eh, ya tiene! Corta, dale, subella! ¡Corta! ¡Vamos a ver si se siente miedo, no se andan rengueando! ¡Vamos a ver si se siente miedo, no se siente miedo, no se siente miedo! ¡Vamos a ver si se siente miedo! El área grande es un bodezco, es roca, ¿no? No ha sido un gran jugador de hierro, muchos balonazos traían Pero también íbamos llegando, pues no se adaptaban Pues escaso que sí, ¿no? El horario, la altitud Gracias a Dios que no venimos en camión ¡Ey! ¡Aguanten que llegue! ¡Hombre! ¡Siga! ¡Insista! ¡Insista! ¡Vuelva a intentar! ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Ey, Julio! ¡Julio! ¡Ya vas en trenza tú! Sí, nunca pasas por medio de la cancha Me pueden... Me pueden... Sí ¿Tenemos abajo, papá? Sí, ahí está abajo ¿Listo? Ajá ¡Julio, aguanta! ¡Julio! ¡Cuéntale, aguanta! ¡Ya, pon acá! ¡V 투 fight, Audrey! ¡Oh, cabrón! superfél promise ¡Bien, bien! ¡Toca puertas, Rodrigo! ¡Muy bien! ¡Hola! 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 Hola 나도 acá vuelve a su yoga ¡Hola! Otra vez, de la misma hora. ¡Ey, por favor! ¿Los toquis? ¡Hola! ¡Corre! ¡Muy larga! ¡Vamos, comí! ¡Ah, ya! ¡Todas! ¡No hay nada! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahí era! ¡No, déjala pasar! Ahora que le agarré el riz el riz allá en las bandas mejor no lo vio ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Corre un poco! ¡Corta! ¡Corta! Es que hay como tres chivas en esta categoría ¡Corta! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahorita están las Chivas Giganteras, que son las bajas Están Chivas en Rafael, que son esos que son los resistores, o sea y están los Chivas FB, que son... los de las formas básicas, son los que se estáen probando Por ejemplo, vinieron 50 morros, agarraron a 18 para el torneo ese y de los 18 van a sacar a otro torneo ¡Suscríbete al canal! Bien, siga, siga así. Ahí va, ahí va. Corta, oliva, sí. Oliva, oliva, oliva. Oliva, oliva, oliva. Tranquilo. Si se quiere. ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 Jessy. ¡Vamos! 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 Julio, 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 Julio. Está bien, está bien. La exigencia está en la prioridad. ¡Ah! Insiste, insiste. ¡Así, así! ¡Más fuerte, Guffin! ¡Dale la vuelta, Luis! Este campo es lento, ¿no? Sí, mucho. Se tiene mucho el balón. ¡Vele, vele, vele! ¿Por lo alto del sacate? Está muy alto el sacate, la verdad. ¿Por qué? Porque ahorita que veníamos, que no podíamos ir por la... Por el cortejo, ¿qué? ¡Vamos que la basta, güey! Sí, sí, se sentía pesado. Supongo que no lo pueden podar a diario. Aquí sí crece idea. No, pero yo trajo a un sintético. ¡Vamos! ¡Ahí siempre está perfecta la altura! ¡Sí! ¡Vimos, rebote! ¡Más que se resbala uno mucho! Bueno, igual aquí cuando está mojado, ¿no? ¡No, hombre! ¡Aquí no está así! ¡Dame eso! 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 ¡Ale apoyo! ¡Ale apoyo! ¡Ale apoyo! ¡Recórtale! ¡Banda! 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 ¡Quién es el centro! ¡Bien! ¡Cabrón! ¡Insista! ¡Insista! ¡Toca puerta! ¡Toca puerta! ¡Aleks! Te hace tantito, botás. ¡Ah! ¡Digo! Si quieren. ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Tienes la cámara porque me voy a poner golfe ni nada por revivio! Ahí está el paraguas. Pero ahorita, ahorita está bien. ¡Ahorita está bien! ¡Aquí va! ¡Ahí va Julio! Eso es. Terminando el primer tiempo 3-0. Ya está grabando. ¡Sí! Nos vamos con Xero! ¡Ale krejo! ¡Ale krejo! ¡Badga lo tio! ¡S todas las velas! ¡Están bien! ¡Están bien! ¡Están bien! ¡Están bien! ¡Vamos! ¿Ese era el 18 que lo traía? Jorge 11 el Ramón Buena defensa Sí No cabe duda de que un equipo es un equipo Sí Definitivamente Todos juntos ¡Vamos! 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 ¿Qué decís el guerrero? Hay que seguir entrenando en la lluvia para acoplarlos al clima de allá Así es, voz del profeta. ¡Otra, devuélvela! ¡Gritale, Witty! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Voy en fútbol. 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 Arriba. Qué bonito ir esta vez. Y tiene buen tiro de ahí. No se adapta muy bien al campo. Yo creo. Tiene muy buen tiro. De larga distancia. Voy en fútbol. Otra rojo. Voy en fútbol. Cuidado. 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 Son amarillas. Lo que es que no veo que se detengan los sonatos. No, le están echando ganas. No! ¡Aquí! ¡Ven! ¡Ven, Andúl! ¡Gol! ¡Excelente! ¡Gol! Tampoco un poquito. Mira, para... ¿qué te estoy diciendo? Las tomas y estamos demasiado cerca. No se aprecian bien. Si está cogiendo la cámara. El asunto es que hay que alejarlo lo más que se pueda en cuanto se distinga el balón. Ah ok, es la referencia del balón. Si la referencia es el balón, ya cuando no lo distingues ya estás muy lejos. Lo que pasa es que así puedes ver los jugadores que tienes a la izquierda y a la derecha y se puede hacer una referencia. De todas las jugadas. De las posibles jugadas y ya cuando analizas ya tienes que analizar. Digo en esta pantalla de la cámara. En la televisión ya se ve más cerca. Disguster! Falta. Falta. Falta, me marcaron ro нас. Es la primera del equipo. Si, es la primera, falta una. Si, no vi ninguna otra, no recuerdo. No recuerdo yo tampoco. Están entrando otra. ¿Qué número entró? Este, Eliane se llama. 15. Ah. Vamos a ver si te quito. Ya, ¡Astras! ¡No! ¡Amor de aprender! ¡Susna, no me va a hacer esto! ¡Pues, no me va a hacer esto! ¡Pues, no me va a hacer esto! ¡Pues, no me va a hacer esto! ¡Bueno, no me va a hacer esto! Otra vez se le tiró del cuarto la jugada del otro, pero se tiró del cuarto. Ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! 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 ¡Eso! ¡Golazo! No te digo que tiene muy buen timbre. ¡Sí! ¡Wow! Están mojados los pollos. Sí. Acostumbrados al desierto, ¿eh? Sí, así es. Vienen a un ambiente que se tiene que adaptar rápido. ¡Qué bien! Se ve la línea aquí. ¡Venga, vá pasó! ¡Venga, vá이�! ¡Venga, vámoslo! ¡Venga, vámosla! ¡Venga, vámoslo! ¡Venga, városla! ¡Venga, vámoslo! ¡Venga, vámoslo! El 5G1 y el 159 es un buen cohés. ¿Qué le vamos a hacer? Falta. Ojo. Ojo. Ojo, 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 ojo. Bueno, viéndose de este lado. Ojo. Y es contundente el Diego. Es muy raro que falle una de esas. Es una maquina de hacer gol de ese niño. Bien, bien. Pelea, papá. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Se la grabó. Se acabó. ¿Pero cómo fueron 25 minutos? Pues a lo mejor... y ya cuando va según C cuando va a 6.0 se termina el partido pero va a 5.00